Veamos en la predicación del día de ayer la situación en la que queda Jeremías. Enviado por Dios, tiene una misión incómoda, destruir falsas seguridades. Podemos esperar cuál será la consecuencia de esta misión. Es lo que vemos en el día de hoy, la gente se va contra Jeremías, le caen a Jeremías porque lo ven como un enemigo. Como no gustan de sus palabras, expresan su disgusto atacándolo a él. Está de tal manera unida la palabra del profeta a la vida del profeta, que cuando la gente rechaza la palabra del profeta, termina detestando la vida del profeta. Esta es una constante en la Sagrada Escritura y es una constante también en la vida de la iglesia. Aquellos que han predicado lo que es incómodo, lo que no gusta, terminan siendo rechazados ellos mismos. Un ejemplo notable es aquel grande del siglo XVI, un abogado santo, Santo Tomás Moro. Este hombre le hace ver al rey, Enrique VIII, le hace ver su inconsecuencia, su traición a la fe. Tú puedes ser rey aquí en la tierra, pero hay uno que es rey en tierra y cielo. Hay uno que está por encima de ti y a él estás retando, a él estás desobedeciendo. Este es el mensaje básico de Santo Tomás Moro contra el rey Enrique VIII. Y la consecuencia, pues es la persecución del rey hacia él, que termina en algo espantoso. La muerte, la muerte de este gran profeta del siglo XVI en Inglaterra, Santo Tomás Moro. O sea que nos damos cuenta que esto sigue sucediendo. Las personas que nos dicen las cosas incómodas, terminan incomodándonos ellas mismas. Pero es grandioso lo que responde Jeremías. Jeremías hace ver que tú puedes tener poder sobre el mensajero, pero el poder que tú tienes sobre el mensajero no quita la sumisión que quieraslo o no vas a tener sobre el mensaje. Es decir, sí, tú puedes hacerme a mí, que soy simplemente un ser humano. Puedes hacerme todo tipo de barbaridades. Y cuando Jeremías habla así, sabe lo que le puede venir encima. Estamos hablando de exclusión, tortura, calumnia, hasta la muerte misma. Tú puedes hacerme eso a mí. Pero el mensaje sigue siendo cierto. La verdad al final se impone. Está por encima de ti y de mí. Yo creo que este valor de Jeremías, esta manera de hablar de Jeremías, es tan necesaria en nuestro tiempo. Catalina de Siena se quejaba en su propio tiempo y decía que se habían convertido los pastores de aquella época como en perros mudos. Es decir, incapaces de contradecir la corrupción abundantísima, incapaces de contradecir el espíritu de aquella época, entonces finalmente disimulaban, escondían su voz, escondían su fe. Pues Catalina, una mujer joven, valiente, creyente, les hace ver cuáles son las consecuencias. Y muy pronto se vieron esas consecuencias. Ahí tenemos el terrible sisma de Occidente, cuando llegó a haber dos papas. Uno en Avignon, Francia, y otro, por supuesto, en Roma. De manera que el Señor nos llama a tomar esa senda. ¿Y qué quieres que te diga sobre esa senda? Es la senda estrecha. Ese es el nombre que tiene. Y Jesús mismo, no soy yo, Jesús mismo nos dice, hay que tomar esa senda estrecha. Lo cómodo, lo sencillo, es dejarse llevar. Eso es lo fácil. Pero el Señor nos llama a algo distinto. Y hombres como Jeremías o como Tomás Moro, nos llaman a ser consecuentes con nuestra fe. El que permanezca fiel hasta el final, recibirá la corona, nos dice el libro del Apocalipsis.